También el gran paso a anochecer, que también ya están por ahí listos, y ¿cuántos más? Hasta las 6 de la mañana, vénese compadre, ya está, 6 años, 6 años, 6 años el niño, ya canta también la rechela así bonito, compadre, ¡vájate a cantar! La de la machina, la sol.